Katia Chazarreta es una joven de 27 años, nacida en Guadalajara, que se convierte ahora en una Barbie, la muñeca número uno del mundo. La figura creada por Mattel, que no saldrá a la venta, forma parte de la colección Role Model, que reconoce desde el 2015 a mujeres que rompen los límites, para inspirar a las generaciones más jóvenes. Definitivamente los tiempos han cambiado y yo siento un gran amor con Barbie, porque cuando pasaron los años ellos también se dieron cuenta de que ellos tenían que cambiar. Tienen una responsabilidad enorme con las niñas, porque Barbie sigue siendo la muñeca número uno en el mundo. Ahora miles de niñas podrán ver a esta Barbie y tener un referente real, más allá de una astronauta genérica. La muñeca lleva un traje espacial de color azul, tiene el mismo corte y color de cabello que Chazarreta, su piel también es morena, algo que la ingeniera electrónica valora. Yo realmente siento una gran felicidad al saber que las niñas van a poder tener esta imagen, porque yo no tenía esa imagen. La Barbie inspirada en Chazarreta fue presentada en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En este mes Katia envía un mensaje de sororidad a las mujeres y también invitó a todas las personas a reflexionar sobre la idea del éxito, ya que para ella el significado de esta palabra cambió rotundamente cuando pudo ver el planeta Tierra desde el espacio. Para mí el éxito es sentir felicidad con las personas que yo he ayudado, sentir esa satisfacción en mi corazón, en mi alma, en mi mente, de que todo lo que yo estoy haciendo y lo que estoy logrando no es para mí, es para los demás, para que ellos también puedan tener esas oportunidades. ¡Gracias!